¿Cuándo camina el mareo? ¿Cuándo camina el mareo? ¿Tú vas para la cabeza? ¿No el mareo? ¿Usted trabaja en el campo? ¿Usted hace bien el campo? ¿Camina bastante? ¿Ahí nunca le da un desmayo? ¿Diabetes o el tren? ¿Diabetes o el tren? ¿Cortes presión alta? ¿Tomas alguna pastilla? No tomas nada pero lo que más le duele son los huesos cuando sus dedos están deformados esta partida va a tomar Una o dos veces al día, ocho de la mañana y ocho de la mañana, ¿ya? Esta parte me da, nada más, ¿ya? Ya, 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 ya.